Les voy a preparar el día de hoy un pato al horno con una receta lo que llaman bohemian, esto es de República Checa, me la acaba de pasar una de mis vecinas, es así un patillo súper tradicional de aquellos lugares y yo recuerdo comer pato solo cuando mis tíos iban de cacería, pero me encanta la carne de pato, así que vamos a probar, es una excelente opción también para Navidad, para Thanksgiving, en lugar del pavo pues se pueden aventar su patito. Hola, soy Laura, muchos de ustedes conocen mi larga lucha y sufrimiento con el sobrepeso, una vez más me enfrento a mí misma en la búsqueda de la salud y el equilibrio entre ser madre, profesionista y mi bienestar, estoy en el proceso. Una de mis vecinas me prestó un recetario que es de su familia, es de comida bohemian, que son aquella gente que vivía en la zona de que era la República de Checa, Eslovaquia antiguamente, que hoy se conoce como República Checa o Eslovaquia y bueno, vamos a hacer un pato basado en las recetas de este libro, pero sin embargo, pues como era mexicana, le estoy haciendo algunos cambios, así que les enseño lo que voy a utilizar. Aquí, esto es una cucharada de mantequilla, tengo dos cucharadas de aceite de olivo, una cucharada de sal de mar, tengo este limón amarillo, claro, un sabor delicioso y esta especie yo nunca la he usado, de hecho me la prestó mi vecina, en inglés es el alcarabara, creo que se llama en español, está muy rica, se supone que es pariente del comino, pero tiene un sabor medio mentolado al final, que creo que va a ir perfecto con el limón. Por acá ya tengo mi pato y recuerda siempre, cuando compres pato, pavo, todo, pollo, muchas veces tienen adentro todo lo que es el pescuezo y todo lo que son el hígado y todo eso, así que ten cuidado de sacárselo antes de ponerlo a cocinar. Este baby bullet es para la comida de bebé, pero la verdad es que yo lo uso para todo y miren, coloqué aquí todos los ingredientes que les mostré y voy a exprimir aquí la mitad del limón, no más tengan cuidado que no se les vayan las semillas. A ver si me mata mi vecina, pero es que la verdad siento que no puedes cocinar sin ajo, así que le voy a agregar un diente de ajo a esta poema de mi recipiente. Miren, con la ayuda de un cuchillo estoy separando la piel de la carne. Lo que quieres es lograr hacer como un tipo de bolsita para que aquí adentro vaya el marinado. Entonces vamos a agarrar el marinado que hicimos, lo voy a colocar adentro de la piel y esto nos va a servir a que se mezcle con los jugos de la carne y no quede solo con la piel, así que van a ver qué verdadera delicia. Así que empújalo lo más que puedas hasta llegar a las piernas. Listo, voy. Les voy a enseñar un truco que me enseñó mi vecina. Mira, esto es una manzana partida en pedazos, ya la verdad es que no la pude poner dentro, porque está demasiado grandota. Se la estoy poniendo adentro y esto nos va a ayudar a conservar la humedad del pato, que no quede seco, que rico. Y bueno, la mezcla que me quedó de lo que hicimos en un principio, se lo voy a colocar arriba. Y esto está listo para ir en el horno. Yo les recomiendo que si lo pueden dejar marinando un día en la noche, o sea, toda una noche en el refri, pues queda mucho más rico. Bueno, está esto listo para ir al horno, miren, amarré las patitas del pato, traí una quebrada. Y bueno, por acá, y le metí adentro la colita, recuerden que la manzana está adentro, puse un poco más de marinado y al horno a 350 grados Fahrenheit. Muy bien, para el gravy tengo un pedazo de cebolla, tengo dos pedacitos de hoja de anís, cuatro pimientas blancas pequeñas y dos dientes de ajo. Esto lo voy a colocar, miren, aquí junto con el pescueso y los dentes que tenía. Y este patito parece que está listo, solo lo voy a poner en la parte de abajo del horno para ponerle un poco de cafecita a toda la piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!